Vehículos de todo tipo, características diferentes se observan en el centro de retención vehicular, muchos con más de cinco años donde pasarían a remate o chatarrización. Y también están los retenidos en la era COVID-19. Hace meses que sí hubo bastante numerosos, por decreto hubo más de mil vehículos retenidos. De los 400 vehículos retenidos por diferentes causas, se sumaron a estos 300 vehículos más en cada uno de los meses de pandemia. Esto tenía un costo de garage de 3, 5 y 7 dólares diarios, de acuerdo al tamaño, durante cinco días. Como indicaba el COE nacional, los vehículos tenían que estar retenidos cinco días, y por tal motivo tenía que hacerse el cobro por los cinco días por concepto de garaje. El costo del vehículo liviano es de tres dólares, entonces más o menos era de 15 dólares. ¿Y si no venían en los cinco días? Claro, ya iba subiendo el día, hasta que el propietario venga a hacer el trámite respectivo. El centro de retención vehicular estuvo colapsado durante este tiempo. Para el efecto se abrieron 16 puntos en oficinas bancarias para los respectivos pagos por concepto de multa. En los últimos días, la retención de vehículos a este patio ha disminuido, afirma. En estos días ya ha bajado un poco la... Como ya se habilitaron, desde que se habilitaron dos días a la semana, para que puedan salir los vehículos pares e impares, entonces ya la gente ya se ha bajado normalmente. Hasta que se determine la finalización de la emergencia sanitaria o haya una nueva resolución, el accionar no cambiará. Por el momento existe en este parque automotor alrededor de 320 vehículos.